Bienvenidos amigos de vuelta a... Wynne Waika Wynne Raja Wynne Raja Wynne Despertador Cuidado, hay un Navi Si? Nooo, hay un láser amigo Hay un ratón Una rata Que va a robar Una rata o un ratón ¿Cuál es la diferencia? No... Uhhh ¿Estamos en juego? ¿Cómo se llama? La diferencia es que las ratas son... ¿Hembras? Son mala clase, son como... Como rata Rata Eres una rata Rata asquerosa En cambio el ratón puede ser un ratón simpático o un ratón feo Un ratón laboratorio Puede ser como Cus Cus ¿Cus Cus? ¿Cus Cus? Siiii El de una película ¿Cuál película? Eh... Lo que el lago se llevó Lo que el lago se llevó Lo que el lago se llevó Lo que el viento se llevó No, pero hay una de lo que el lago se llevó ¿En verdad? Si ¿Pero qué onda la imitación mala? Y es como unos ratones que viven como... Abajo del water ¿Nunca lo han visto? ¿Eres bonitos? No ¿No? ¿Qué bonito es esto, Pucho? Oye... Gentai Esos no son bonitos Oye, en el próximo... En el capítulo... En el próximo... Ya estaba terminando el capítulo ya En el capítulo anterior Pucho... Ya no quiere matar nada Pucho dijo que había jugado todos los Fallout Yo le pregunté... ¿Cuál es el que más me gusta? ¿Cuál es el que más te gusta? O sea... Del 3 y el New Vegas ¿Cuál tú crees que es mejor? ¿Tú crees que es el New Vegas o no? Si ¿Cuál es el 3? Si ¿Cuál es el mejor? El New Vegas tiene muuucho mejor jugo de gilidad Como que corrige muchos errores con respecto al 3 Ya Pero las misiones del 3 son mucho mejores Ah ya Como... Es lo que pasa con el Skyrim por ejemplo Que tiene buena jugo de gilidad pero las misiones son malas Ya En comparación con el Oblivion Ah Si ¿Me cachai? O sea... Es cosa de gusto Hay gente que le gusta más Por ejemplo El boss En el 3 Tú le disparás una vez y se muere Y se muere Si Eso es como típico No tiene nada de challenge De especial Si A mi me gusta más el New Vegas Ya Me gusta más el New Vegas Come fly with me Se llama una misión que más me gusta Ojo Tenés que... No Tenés que hacer que unos Chinese Que son estos tipos Que son como brillantes Porque tienen radiación Que son como medio zombie Eh... Se meten a un cohete Porque creen que son aliens Y tú los tirás Y depende de tu nivel de ciencia Se pueden ir para arriba O pueden chocar al tiro Y se mueren todo Me parece No tenés idea de eso Si Es que siempre está como la... Siempre está como la... Interrogante Como la interrogante De cuál es mejor Si es el New Vegas O el otro Porque... Es que de historia De contenido El 3 Es mucho mejor Ya Pero en gameplay Yo diría que el New Vegas Depende del gusto Por ejemplo Mmm... Yo he escuchado de los dos lados Pero si, yo he escuchado osea He escuchado que por ejemplo Mucha gente no le gusta Porque el New Vegas Fue hecho por de hecho Otra empresa No fue Bethesda Fue Obsidian creo No sé que... El... El... El New Vegas Porque el New Vegas Es como post... Post apocalíptico Osea como... Post apocalíptico Pero muy al futuro El New Vegas lo bueno que tiene Es que es como... Te rescatan de la muerte A ti te dispararon Y un robot te rescata De dejar de viajar a una ciudad Y no tiene idea Que mierda pasa Y tu estés siguiendo al tipo Que te mató Y es como... Venganza Voy a matar a este bueno Y lo seguí, lo seguí, lo seguí Hasta que lo matáis Eso es Y el... Y el... Y ahí como que... Puedes elegir Quien domina en el fondo New Vegas Claro Puedes elegir diferentes opciones El 3 se trata de encontrar a tu padre Que se... Que se... Que se fue de la... De una volt Y tu te vas a la volt Y te das cuenta Que tu padre está vivo Y trabajaba con el agua Porque como... En el futuro radioactivo No hay agua Y tu... Al final lo que quieres hacer Es como arreglar el agua Para toda la... Ah... Y el 4 de que se va a tratar Es como que... Estás en una de esas volt también Y... No tengo idea No sé cuál será No has visto trailers No has visto nada Si he visto trailers Pero no sé cuál será El argumento del... Como la historia Que bueno O sea es que... De repente... No sé Si el juego es choro De repente lo volvemos para el canal Si F-O-4 Con Todd Howard El... El director Eso se llama Y tu cachai que los juegos... Los... Los juegos de Fallout Mantienen el mismo sistema de... Como de pelea RPG Que tenían el 1 y el 2 Claro En el 1 y el 2 Como los stats ¿No? Si, los stats Y también como... Eso que tu puedes congelar el tiempo Como vas a ganar el alma Y dispararle a... Alguien como el ojo Si le dispara el ojo Se queda sin ver Ah eso... ¿Cómo se llama esa cuestión? Tiene un nombre Un sistema Si Eso está desde Fallout 1 Ya Es que te digo A ti si como que lo hace más fácil Lo hace mucho más fácil Yo de hecho lo juego sin eso Ah ya Ah ya De los fans hardcore Si, no me gusta el fan hardcore Buenísimo Si, es una serie que a mi me gustaría jugarla Yo nunca jugué... Yo jugué el 3, perdón Pero nunca jugué el New Vegas Pero sé que hay como una... Hay como una pelea interna entre los fans De cuál es el mejor O sea... Ya pero de todos ¿Cuál es el mejor según tu? Como si tuvieras que rankearlo New Vegas Ahí quemamos también New Vegas Ya ¿De ahí el 3? New Vegas 3, 2 y 1 Ya Si Es que el 1 y el 2 son como... Son super activos Son como Baldur's Gate Son como más RPG... Clásico Bien Baldur's Gate, gran juego Buen juego Tiene como... Esa como la... El icono que tiene como un... Como un diablo así De hecho yo no sabía Pero Baldur's Gate es de la franquicia de... Calabozo y dragones ¿Ah si? Si No tenia idea Eh... Esta es con... Nair Winter Nights ¿Ah en serio? Si pues Y Baldur's Gate Ocupan... Ocupan el sistema de... Carabozas y dragones De hecho si tuvieras un RPG ya sale como... Eh... Juegos de Carabozas y dragones Nair Winter Nights Baldur's Gate Ah buenísimo No tenia idea Si pero es super retro ese juego De hecho en... Creo que esta en Steam ¿no? O esta en GOG creo Si, si esta en Steam Esta en GOG creo Ahora es que esta en moda Spylers of Eternity Siiii Es de los mismos creadores o no? Eh... No se Pero es uno de esos creadores Como de... De... De Baldur's Gate Todo lo justo Es muy parecido Pero es choro Es choro Si tu lo jugaste? Si Ya RPG online Yo hace mucho tiempo no juego uno Oh Si, estabamos jugando Zelda Un Crusader No se se acuerdan eh Si, ah En que estabamos Ahora que todos ellos como que parecen como perros O no? Es choro Es choro Que son como una referencia a los originales Los originales en el... En el... En el Zelda original habían como unos monos asivos ¿No? ¿En cuál es? ¿En cuál celda? En el primer celda En Enes Ah, en verdad? Si Hayan como estos gallos como con cohenes Me lo han parecido De ser como inspirado en... Los primeros celdas ¿Qué es eso? Ah, son como... Ah... Tornopi y Diar Rupi o no? Ah? Tornopi y te sale como Rupi y pasa? Si Si, cuidado Hay que pegarle Oh, se te da una noche libre ¿Qué? Ohhhh ¿Qué podés hacer ahora con esto? ¿De levantar piedras? Eh... Matar a, a my weber Matar a my weber Matar a my weber Manipaqueo La pelea del siglo John Cena John Cena John Cena El otro día vi una... Fuí a Micro Play Me compré un juego Y atrás salía como.. Varios álbumes y está el álbum de la WWE y salía en la portada John Cena es un gran de John Cena no te veo como las reacciones del momento, pero tomaron como GIFs de John Cena yo lo vi una película que era como la película más mala que estaría motiva la película de cero por supuesto y salía Stone Cold tipo Stone Cold que vendía al lado por Stone Cold ¿Stone Cold vende al lado? debe estar en eso ahora en todo caso en una película eso te salvaste por una el Flair el Flair uy, casi te pasai oye, sí, ¿en qué están? bueno, me gané el arco lo cual es muy grato este templo es muy maya ¿puede ser? maya, sí, de hecho sí es muy noaya acuérdate que en mexicano no vamos a hacerlo ¡SILDAS MEXICANAS! toda la temática mexicana es verdad, ¿CELDAS MEXICANAS? eso lo dijimos en en el primer CELDA LINK TO THE PAST ¿Qué es el tío? Siempre hemos tenido como un Zelda ¿O no? Sí, siempre estamos jugando un Zelda Culpa de Güero ¿Culpa mía? O gracias a mí Yo encuentro No malo, pero Encuentro que queríamos jugar Ocarina En algún momento Pero vamos a jugar de todas maneras La pregunta es ¿Cuándo? ¿Dos te puede? Sí, es un nivito Es un nivito ¿Mantenemos la llave? ¿Cuál te va a dar a estos dos amigos? ¿Por qué te va a dar a estos dos amigos? ¡Con la bomba! ¿Se mató solo? No, sí, le disparó No, sí, 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 sí Se volvió si es que tiene que tener algún orden especial Así que vamos a hacer la siguiente Ah, parece que funcione Comba, comba Buena comba Combine, combine, combine No sé... ¿Dónde estoy yendo la verdad? Ah, voy a ir para allá Eh... Uy, uy, uy Por poquito Nooo Ya, oye El próximo video te hace jugar Chau Eh... Plataformas móviles Nos vemos Chau 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 Chau